No te juro que sin ti no puedo vivir la vida que vuelve un varón Si tú quieres, no sé qué hacer, tú me levantar y me incomoda Quiereme, quiereme, mulata, señorita, que yo te quiero Quiereme, quiereme, que yo no pueda estar aquí yo quiero verte más por mí Quiereme, 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 quiereme Quiereme, que yo te quiero, que yo no puedo vivir que tú Quiereme, quiereme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!